¿Qué se viene para este fin de semana, Mario? ¿Cómo lo están viendo dentro del grupo? Nosotros estamos a ver que tenemos que salir a buscar resultados. No podemos especular, desesperar, porque tenemos el marcador a favor. Entonces, creo yo que es en que nosotros nos caracterizamos por ir a buscar el marcador, por buscar resultados positivos, así que nosotros esperamos ganar este partido y dedicar el grupo a la región. ¿Será peligroso caer en confianza y en zona de confort? Sí, claro que sí. Nosotros no estamos confiados, sabemos de lo que se juega Firpo, así que nosotros estamos conscientes de lo que tenemos que hacer y no tener exceso de confianza, tratar de salir del primer minuto a buscar el marcador a favor nuestro, así que, nada, para nosotros está siempre salir a ganar. Mario, buenos días. El equipo se mostró fuerte mentalmente, porque ese gol en los primeros minutos del segundo tiempo no los desmotivó. Buenos días. Sí, por ahí nosotros sabemos que quedamos expuestos a veces cuando vamos al ataque, pero creo que el equipo sabe aprovechar todos los espacios que sí tienen, así que por ahí comenzamos con ese gol al inicio del segundo tiempo, pero siempre se mantuvo la tranquilidad, sabemos lo que hacemos aquí en el entrenamiento y el partido tratamos de ponerlo en tránsito. Mario, hace dos, tres torneos, Firpo vino acá a unas semifinales y los complicó, incluso los llevó hasta los penaltis. ¿Ustedes como grupo han retomado ese tema para que no les pase esta vez y que puedan pasar de la mejor manera a una instancia de semifinales? Sí, sabemos lo que pasó en el torneo anterior y nosotros conscientes de eso, pero yo creo que trabajamos de la mejor forma para poder llegar al día del juego y hacer un buen trabajo. Pero yo creo que, conscientes de lo que estamos haciendo, nosotros siempre tenemos la mentalidad de salir a ganar, de que los partidos no se compliquen, pero también arriba del juego y creo yo que Firpo en los últimos partidos no ha complicado, así que para nosotros va a ser importante sacar el victorio. Mario, buenos días. Ese orden que hablabas de no quedar expuesto, no dejar tantos espacios cuando se desataca, ¿es lo que debe corregir más alianzas? ¿O hay puntos, o hay unos puntos que puede mejorar para el partido del domingo o para cenar lo del viernes? Sí, creo que siempre cuando, por el estilo de juego del equipo, siempre queda un poco de expuesta en la zona defensiva, porque nosotros siempre estamos buscando atacar y hacer doles en la portería rival, pero creo yo que el equipo se va haciendo cada vez más sólido, por ahí se trabaja menos pequeños puntos en los que hemos estado fallando, y la verdad que el equipo ya para estas instancias se ve diferente, trata de ser un equipo compacto, y la verdad que la unión del grupo es importante para mantener eso. Bueno, fue un partido bastante complicado, un rival nada fácil y no lo va a hacer en este partido de vuelta, así que nosotros enfocarnos en el trabajo que yo no lo haciendo y esperando que el domingo pueda ser la bella vez en casa. Bueno, buenos días. ¿Qué sentiste que fue lo más complicado de enfrentar a esa defensa de Facebook, entrando como un revulsivo, viendo más o menos cómo también ellos se iban comportando dentro de la cancha en el primer tiempo y parte del segundo lugar? El orden que tenía en la parte de atrás creo que es un equipo que se vuelve fuerte a la hora de enfrentar, pero sabíamos que por ahí vamos a tener alguna chance, y la que teníamos que aprovecharla y eso fue lo que hicimos. Hablabas sobre el demoro, sobre eso de la lesión, ¿cómo te sientes ahora? Porque fue un tiempo muy corto de tu vuelta y de la recaída de la lesión, ¿cómo estás sintiendo ahora? Ahora me siento bien, por ahí el partido no se ha pasado, cometimos el error de volver naturalmente, pero estamos bien y vamos esperando en Dios que las cosas lleguen así, para seguir acostumbrados a la lesión. ¿Crees que puede ayudar también a Alianza, la amplitud de la cancha del estado de Jucatán, que se juega mucho por la banda, que el equipo también va mejorando, sobre todo en el cierre de los partidos? Esperemos que sí, creo que tenemos esa versatilidad de poder atacar por luego, de ese momento, pero como ya anteriormente el equipo tiene que enfocarse en estar compacto, en estar unido, en aprovechar la rueda de llevar a la hora que se vaya a buscar el ataque y aceptarlo en ese sentido. Gracias.